Son como esponjas. Niños de un año están escuchando lo que realmente está pasando. Se ha hecho un estudio en la Universidad de Harvard que el niño nace bilingüe, puede nacer bilingüe. Si el papá habla inglés y la mamá habla español, el niño desde el vientre de la madre ya sabe diferenciar quién es el papá y quién es la mamá. Así que si ellos nacen bilingües, no me diga que el niño no entiende cuando el papá le está hablando mal a la mamá. ¿Por qué hoy en día todo el estrés, toda la ansiedad, toda la depresión, niños hiperactivos, niños con dislexia, está pasando todo esto? ¿Por qué antes no había nada de eso? Porque antes se respetaba el matrimonio. En el Distrito Federal en México ahora usted se casa por dos años, hace un contrato. Si le va bien usted renueva el contrato por otros dos años. Y así sucesivamente. Qué triste que está pasando eso. Cuando la Biblia dice hasta que la muerte los separe. Lo que Dios unió que no los separe el hombre. Pero ahora si me va bien está bien. Y eso es lo que nuestros jóvenes están aprendiendo. ¿Sabía hermano que el matrimonio más exitoso en los Estados Unidos dura siete años? El matrimonio más exitoso en Centroamérica dura doce años. Cuando nuestros papás, nuestros abuelos están casados cuarenta, cuarenta y cinco años. Hoy en día el mundo está diciendo no, 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 no te va bien, búscate otra persona. Los valores familiares han decaído. Es por eso que en esta noche yo vengo a este hermoso país de Argentina para decirle si podemos restaurar las familias, si podemos restaurar los hogares, si podemos restaurar los jóvenes, si podemos restaurar nuestra familia. Cada aspecto de la existencia emocional y física de la mujer depende del amor romántico que recibe de su esposa. Déjeme repetir una vez más. Cada aspecto de la existencia emocional y física de la mujer depende del amor romántico que recibe de su esposo. En otras palabras, hermanas, si a usted le duele la cabeza, usted está con depresión es porque a su esposo no le está dando mucho amor. Ahora todas las hermanas, ay hermano, ay, ay, ábrele a mi esposo, hermano. ¿Dónde está su esposo? Allí arriba, allí arriba. Ya no voy a volver a Argentina. Pero vamos a comenzar desde aquí arriba hasta allá atrás. Usted no ha venido a poner el dedo. Sí, hermano, dígale a ese hermano. Te está hablando el hermano Samuel para ti y para tus hijos. No, 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 es para todos nosotros. Comenzando en mi familia, comenzando en la familia del hermano Mendizaba, hermano Quintero, hermano. Todos nosotros necesitamos restauración familiar. ¿Cómo podemos tener hijos sanos en un mundo enfermo? Cuando el matrimonio está unido, cuando la familia está unida, cuando los hijos ven un gran ejemplo. Es ahí cuando nosotros podamos ver. Es increíble cómo están pasando los problemas, las dificultades. La mujer busca la aprobación de los hombres y si no los recibe, se vuelve insegura. De ahí vienen los celos. Los hijos se vuelven inseguros. La mujer necesita sentirse segura para estar más relajada y confiada en su relación con su esposo, su relación con Dios. Cuando el esposo da el primer paso, los hijos se sienten más seguros. Yo no voy a impresionar a mis hijos desde este púlpito. Yo voy a impresionar a mis hijos en mi habitación. El verdadero yo estoy ahí en mi casa. Aquí es todo bonito. ¡Qué bello se ve! ¡Qué lindo, hermano cantoso! ¡Qué simpático! Pero a mi esposa le puedo decir qué bonita que está. A mis hijos los puedo dar un beso. Puedo salir agarrado de la mano con mi esposa. Y muchas veces salen agarrado de la mano y el pobre hermano está. ¡Apúrate, pues apúrate! ¡Apúrate! O muchas veces la hermana está con el baby, con la Biblia, los pañales, la Biblia del esposo entrando. Ay, hermano, alabado sea el Señor. Y de ahí arriba, ¡hey! ¡Mis llaves! ¿Me puedes ayudar? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Tengo que ir a predicar, no tengo tiempo. Y la pobre hermana ahí con el biberón, el pañal del hijo, el pañal del esposo. ¡Apúrate! Es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar. Es tiempo de dejar el orgullo y decir, nosotros sí podemos hacer la diferencia. Mañana en la mañana cuando salga, salga con usted, hermano. Salga con el biberón, con el pañal, salga con todo eso. Y el vecino va a ver. ¡Híjole, hermano! Se fumaron marihuana de nuevo. ¡Haga la diferencia! ¿Sabe por qué su vecino no quiere venir a la iglesia? Porque sabe lo que es usted a las dos de la mañana. ¡Cállate! ¡No cállate tú! ¿Qué has dicho? ¡Bun! ¡Au! Le voy a decir al pastor, dile al pastor, me voy a ir a otra iglesia. Y al día siguiente, ¡amén, hermanos! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡Sientate ahí! Papi, préstame la ya. Si le cuentas al pastor, vas a ver. Vas a ver. Y la hermanita, sí. ¿Cómo lo trata su esposo? ¡Ay, es una bendición, señor! Perdóname. Me voy al infierno por mentirosa. No, usted se ríe, pero eso es lo que pasa en nuestras casas. Si yo pudiera ir a su casa y escuchar hablar a sus paredes. ¡Uy! Usted no habla bien. Usted dice, ¿dónde están mis cosas? ¡Pip, pip! ¡Pip, pip, 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 pip! Y el niño está, ¡pip, pip, pip! Por eso viene a la iglesia aquí, todo. ¿Qué pasó con el hijo? No, hermano, ese chamaco se porta mal. No, no es que se porta mal, hermano, es que en su casa vio cosas. Espero que aquí no haya. Y espero que las estadísticas de la violencia doméstica. Oh, hermano, espero que no pase eso. Espero que en esta noche usted entienda. Debemos tomar tiempo. No solamente debemos estar aquí, todo bonito. O ahí, el ministerio que Dios le ha dado. No solamente aquí. Sino que cómo está su hogar. Van a estar así sus hijos. Es tiempo, hermano, de ayudar. Es tiempo de apreciar. Hermanas, es tiempo de apoyar a sus esposos. ¡Uy! Tres hermanas. Ahora las hermanas se van a ir a cocinar. Ahora ahorita, hermano, nos vamos a ir a cocinar. No, no. Quédese. Hermanas, es tiempo de apoyar a sus esposos. Y a cinco hermanas. Hermanos, es tiempo de ayudar a nuestros esposos. Porque dice, amén, a nuestros esposos. Yo no tengo esposo. Es tiempo de apoyarlos. Cuando su esposo esté haciendo algo y le ponga el clavo, mi amor. El esposo no quiere besos. ¿Sabe? Se ha descubierto que el cerebro de la mujer es más pequeño que del hombre. Oh, los hermanos, amén. Sí, hermano. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Oh. Recoja la ofrenda. Dele ofrenda al hermano. Le voy a decir cómo. Es más pequeño. Pero es más poderoso. Oh, ahora las hermanas, amén. Con esto termino. Porque viene lo mejor. El sentido auditivo de la mujer son siete veces más que del hombre. Ay, ay, ay. Les gusta la cerveza. Es por eso que cuando suena el teléfono y la mamá contesta. Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, aquí estoy, aquí cocinando. Sí, Juanito, cuidado que te callas, papi. Bájate de la cama. Claro, sí, 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 sí. No, no sé, papito, ¿dónde están tus llaves? Deben estar ahí. Claro, sí, hermana, ¿no? No, claro, claro. ¿Qué dices? No, no, no. No he visto tu Biblia tampoco. Sí, sí, sí. Claro. No, no, hermana. Esta noche vamos a cocinar, vamos a llevar ahí. Sí. No, 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 no. Sáquese. Sí. Pero cuando llaman a su esposo, ¿qué pasa? Hola, sí. A ver, un ratito, hermano. A ver, no, cállense. ¿Qué, qué? A ver, apáguenla, 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 apáguenla. A ver, ¿qué dice, hermano Vega? Cuando en reunión, ay, esta casa. A ver, me voy a salir afuera. Sí, sí. No, ahora las hermanas, amén, hermano, así son, así son. Por eso a las esposas les gusta escuchar cosas positivas. Porque cuando usted le dice, mi amor, qué bella que estás. Uy, ella escucha siete veces eso. Qué bella estás, qué bella estás, qué bella estás, qué bella estás, qué bella estás. Y cuando usted le dice, qué bella estás, ella dice, se lo voy a cocinar mejor, 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 se lo voy a cocinar mejor. Si usted le dice cosas lindas, toda la casa está linda. Pero si usted le dice, cómo me veo, igual, que se putran sus riñones. Mi comida, espera. Y toda la casa está mal. Y vienen a la iglesia todos ahí, todos amargados. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder. En el nombre. Antes de llegar a la iglesia, deberíamos llegar a la iglesia en victoria. El pastor no debería ser el gualipolero, el chiliner, hermanos, gloria a Dios. No, 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 usted debería entrar. Oh, hermano, yo siento algo poderoso porque yo y mi familia vamos a sentir la presencia del Señor como sentimos allá en mi casa. El problema es que venimos todos peleados a la iglesia y el pobre pastor tiene que restaurarlos y después predicar y después ganar almas. Pero todos nosotros deberíamos hacer eso. Hablar cosas positivas. Nuestros hijos están viendo las cosas. Nuestros hijos están viendo qué es lo que usted hace, qué es lo que no hace. Todos ustedes, rapidito, hermano, todos ustedes. Míreme, míreme. Agárrense su quijada. Todos, agárrense su quijada. Todos, todos su quijada. Agárrense su quijada. Todos. Muy bien. Todos agárrense su quijada. Acá no es la quijada. Eso no es la quijada. Y dentro de usted estaba, qué tonto el hermano Samuel, eso no es quijada. Ay, señor, ese boliviano. Tócalo. Mi punto es, usted hace lo que usted ve. Usted sabía y estaba razonando en su cerebro. Esto no es quijada. Esto no es quijada, hermano Samuel. Pero usted estaba... Es así como funciona el cerebro. Lo primero, ve. Y es por eso que cuando usted va donde su esposa, sus hijos. Ven y dice, oh, así tiene que ser mi familia. Es así como yo puedo ser un hijo sano. Es así como puedo yo bendecir. Esta noche, hermano, podemos hacer la diferencia. Esta noche usted puede salir de aquí diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta noche usted puede salir y cambiar ese orgullo. Cambiar todo eso y decir, señor, bendice a mi familia.